Cada vez que muere una mujer víctima de violencia machista nos asalta la misma pregunta. ¿Qué está fallando? ¿Por qué siguen produciéndose casos? Tenemos un sistema realmente eficaz contra el maltrato. En el Instituto Universitario de Criminología de la Universidad de Málaga se han hecho estas mismas preguntas y hoy estamos con su directora, Anabel Cerezo, que nos trae respuestas. Muy buenos días. Buenos días. No sé si esos resultados son concluyentes. Bueno, hemos hecho un estudio longitudinal de 10 años y creo que hemos abordado muchísimos indicadores que nos permiten dar a conocer una serie de conclusiones. ¿Y cuál sería la más importante? Pues yo, si puedo resumirlo todo, que no es fácil hacerlo, yo diría que en términos generales el balance de la puesta en marcha de las leyes que han intentado atajar este problema de la violencia en la pareja, yo diría que es positiva. ¿Por qué? Porque hemos analizado la efectividad, hemos analizado la eficacia y hemos analizado la eficiencia. ¿Me explico? Cuando hablo de efectividad hablo de decir los recursos que se tenían previstos en las leyes que se han puesto en marcha se han implementado. Y sí, se han implementado, lo hemos podido comprobar. Otra historia, otra cosa es que se hayan implementado de forma eficaz, es decir, que se haya logrado realmente el objetivo que perseguían que era disminuir o erradicar la violencia de género. Eso, evidentemente, la erradicación no se ha conseguido, pero la erradicación no se consigue en violencia de género como no se consigue la erradicación en los robos y no se consigue la erradicación de la delincuencia en términos más generales. Claro, lo importante es estar en el camino. Eso siempre. Y saber también en lo que se está fallando para intentar evitar esos fallos. En estos 10 años que habéis analizado de ley de la violencia contra el maltrato, es verdad que socialmente ha habido un cambio brutal hacia este problema, hacia esta lacra. Ya no se ve como algo de puertas para adentro. Yo llevo trabajando, aparte de este estudio, llevo trabajando en tema de violencia de género cerca de 20 años. Entonces, he seguido muy bien toda la trayectoria también social que hemos estado viviendo en este país. Y efectivamente, el cambio es contundente, podemos verlo. Creo que nadie puede negarlo. Ha tenido mucho que ver todos los presupuestos, es decir, todo el dinero que se ha puesto en marcha, es decir, se ha invertido para que esto suceda. Y todas las campañas de sensibilización, todas las asociaciones de mujeres, todo eso ha contribuido realmente a este cambio social importante. Pese a todo, es verdad que todavía nos encontramos con muchas reminiscencias. Hemos detectado, por ejemplo, que hay ciertos comportamientos micromachismos, podríamos denominarlos, entre la gente joven. Y eso, claro, nos llama muchísimo la atención y nos pone en alerta de qué tenemos que hacer en la juventud para que no se repitan esos comportamientos que luego en la edad adulta dan lugar a circunstancias tan graves como algunas que estamos viendo. Y también hemos detectado, por ejemplo, que en la población inmigrante también se están produciendo unos colectivos determinados, como pueden ser las personas que proceden de Latinoamérica o que proceden de Marruecos. Sí estamos viendo cómo hay una sobre representación también en términos de violencia de género. Es decir, que sabemos dónde están los puntos más débiles y podemos atajarlo con medidas, claro que sí, en el futuro. Se invierte mucho esfuerzo en mandar el mensaje a la mujer maltratada de que denuncie, porque es en ese momento cuando se puede poner en marcha y se pueden activar todos los mecanismos que tiene el sistema para intentar protegerla. ¿Llega ese mensaje o se siente la mujer maltratada realmente protegida por la ley? Muy buena pregunta, Blanca, porque realmente es verdad que muchas de las campañas se han enfocado en conseguir dar luz a todo este problema. Pero claro, dar luz a este problema, lo que se ha hecho hasta ahora es a través de la denuncia, es decir, de la puesta en marcha de toda la maquinaria penal. Y la maquinaria penal nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones produce efectos perniciosos en las propias mujeres. ¿Por qué? Pues porque tiene desconocimiento de cómo funciona el sistema penal, porque a veces tienen consecuencias que denominamos en criminología de victimización secundaria, es decir, ellas se van a sentir peor por poner en marcha la maquinaria penal, en muchas ocasiones ellas lo que quieren es quitarse el problema de encima, es decir, al agresor, como sea, pero el sistema penal es a veces muy lento, muy costoso. ¿Temen represalias? Y temen represalias, es un efecto que denominamos criminógeno, es decir, que el agresor se vuelva más violento. Y en los homicidios está demostrado que es cuando la mujer denuncia o decide abandonar al agresor cuando éste toma represalias y en muchas ocasiones puede acabar con la muerte de la mujer. Entonces, el tema de la denuncia, evidentemente hay que sacarlo a la luz pública, cuando tienes un caso de maltrato, lo suyo, es decir, que te dejes ayudar, pero el Estado tiene que poner realmente toda la carne en el asador para proteger realmente a esa mujer, para proteger realmente a esa mujer. Y no solamente el Estado, la propia mujer en muchas ocasiones tiene que ser consciente del peligro que está corriendo a la hora de poner esa denuncia. Estoy generalizando mucho, evidentemente, y casos y casos. Pero tiene que saber de ese peligro y, por tanto, hay que exigir al Estado toda la protección y la propia mujer tiene que tomar medidas de autoprotección también. Porque nos hemos encontrado que solamente en un tercio de todos los homicidios que se han producido a las mujeres se había denunciado previamente. El Estado no puede proteger a las mujeres que no denuncian, vamos a decir denuncia, o vamos a decir que en algún momento han acudido a alguna institución para decir que eran víctimas de maltrato, aunque no hayan terminado denunciando. Que eso también estamos viendo que ocurre en los casos de homicidios, aunque no se haya plasmado en una denuncia. Y es verdad que muchos estarán pensando en casa. Bueno, también, desgraciadamente, hemos tenido que ver y contar muchos casos de mujeres que han muerto asesinadas, incluso con órdenes de alejamiento. Que esto ya es lo que dices. Bueno, ¿qué es lo que falla? Sí, es verdad, Blanca. Se siguen produciendo. Pero fíjate que en la evolución que hemos hecho es muy interesante, que si en el año 2004-2005 un 20% de los homicidios previamente había una orden de alejamiento, ahora, fíjate, hasta el año 2014, que es donde llegamos en nuestro estudio, solamente en un 7% o 6% había órdenes de alejamiento. Es decir, que se están haciendo cosas bien, que ya hay menos casos en los que hay órdenes de alejamiento en los que se acaba en un homicidio. Hay más protección. La policía, nuestro sistema policial, ha hecho muchísimo para impedir todo esto, con valoraciones de protección, de valoraciones del riesgo, realmente, con sistemas telemáticos que se están utilizando. Hay que decir que está siendo un recurso que está siendo muy poco utilizado por los jueces, pero que están dando muy buenos resultados. Los dispositivos electrónicos funcionan. Funcionan. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna mujer muerta en España que haya tenido previamente un dispositivo electrónico. Es verdad que algunas se quejan de que de alguna forma les estigmatiza porque se está viendo que está siendo una mujer maltratada, pero bueno, nosotros hemos entrevistado a unas cuantas y desde luego nos han dicho que prefieren eso y estar completamente protegidas a estar desprotegidas. Fallan los dispositivos a veces, son incómodos, pitan cuando se está acercando el agresor, evidentemente, y otras veces tienen fallos técnicos también, pero poco a poco yo creo que se van desarrollando nuevas tecnologías y eso es un recurso que debería de seguir utilizándose. Me parece muy interesante que en ese informe también habéis puesto el foco en el maltratador. Cada vez se suicidan más. Efectivamente. Esto es una tendencia que va al alza, ¿no? O sea, cometen el asesinato, agreden, pero después ellos se quitan la vida. Sí, es un dato que nos tiene que hacer reflexionar. Esto que voy a decir quizás es políticamente incorrecto, pero es verdad que considero que en nuestra sociedad no deberíamos alegrarnos cuando se cometen suicidios, aunque sean por personas que previamente han matado a sus parejas. El deber de todo Estado es proteger a sus ciudadanos, a todos, delincuentes y no delincuentes. Y en el caso de un agresor que luego se suicida, significa que hay algo también que está fallando en nuestra sociedad. Nos hemos preguntado por qué se suicida después el agresor de cometer un homicidio. Evidentemente, la dependencia psicológica hacia la mujer es impresionante. Si ella no vive, yo no quiero vivir tampoco. Pero también puede haber cierto... Saben perfectamente que hay mucho rechazo social hacia ellos. Bueno, que la sociedad evidentemente los va a rechazar completamente, que su entorno también familiar los rechaza. Lo estamos comprobando con un estudio en el que estamos colaborando con el Ministerio del Interior, en un repaso de todos los homicidios también en los últimos años. En fin, que es preocupante. Y sobre todo, cuando lo comparamos con el número de suicidios que se cometen en la población en general. Incluso lo hemos comparado con el número de suicidios que se cometen dentro de las prisiones. Los hombres que se suicidan dentro de prisiones. Y los números que hay en estos casos de violencia de género son impresionantes. Son realmente alarmantes. Entonces, algo tenemos que hacer con respecto a esos hombres que deciden también suicidarse una vez que han cometido el homicidio. ¿Un maltratador puede corregir su comportamiento? Un maltratador puede corregir su comportamiento. Y los estudios que se están haciendo en España al respecto nos dan datos muy halagüeños y muy alentadores de la reincidencia que se comete después de haber recibido un programa formativo. Estoy hablando sobre todo por parte de aquellos maltratadores que reciben tratamiento en la comunidad. Es decir, no están dentro de prisión, sino que están cumpliendo una suspensión, una sustitución de la pena. Se comprueba que la reincidencia es de un 8%. Es inferior, por ejemplo, a la de los delincuentes contra la propiedad, a los traficantes de drogas. O a otro tipo de delitos. Es una reincidencia muy baja. Cuando se hace un seguimiento posterior después de haber tenido ese tratamiento. Lo que sí hemos detectado, al contrario, es que los tratamientos que reciben los maltratadores dentro de prisión, pues es verdad que se han implementado en casi todas las prisiones españolas. Yo diría que prácticamente en todas las prisiones españolas. Pero el problema es que no están obligados los maltratadores a recibir el tratamiento. Entonces, hemos visto que cada vez hay más maltratadores que quieren recibir tratamiento, pero en nuestro estudio, pues hace 10 años era... 10 años no, porque se implementaron después. Pero hace 5 o 6 años era un 10% los que recibían tratamiento. Ahora ya andamos por el 30%, 30-35%. ¿Y aceptan lo que han hecho? ¿Son personas que reconocen el problema? Es muy difícil. Yo no te puedo decir que sí. Es muy complicado. De hecho, personalmente he estado en unas de esas terapias de agresores, no dentro de prisión, sino fuera de prisión. Y bueno, realmente llegan allí diciéndote que... Que la culpa no es de ellos. Que la culpa no es de ellos, que la jueza es la que les ha impuesto esa medida y que ellos no han hecho absolutamente nada. Hay que hacer un trabajo psicológico importante también, ¿no? Muy importante. De cambio de actitud. No te puedes imaginar, Blanca, la cantidad de profesionales que están trabajando en el tema del tratamiento a delincuentes y especialmente en el tema del tratamiento a maltratadores. Y de verdad que en términos generales están consiguiendo resultados, a pesar de todas las dificultades que tú has apuntado. Daís un dato en el informe que es tremendo, que es que ahora mismo hay más internos en las cárceles españolas por violencia de género que, por ejemplo, por tráfico de drogas. Bueno, tengo que puntualizarte una cosa porque es verdad que ese titular no estaba del todo correcto. Ahora mismo, en el 2016, más internos por delitos contra la vida y la integridad corporal, entre los que se encuentran los de violencia de género, dentro de esos los maltratadores suponen casi un 50%, es decir, que cada vez hay más maltratadores dentro de prisión que por tráfico de drogas. Pero no es exactamente... No solamente son maltratadores, sino también... En general. Por delitos de lesiones y por delitos de homicidio. Cualquier persona, ¿no? Sí, ya sé si. Está bien la puntualización. ¿Y qué hacemos con la educación, Anabel? Pues eso, más importante. Porque la lucha contra el maltrato comienza en las aulas, desde luego, y en los colegios, ¿no? Pues creemos, y después de haber hecho un análisis de la ley integral, sobre todo, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las medidas que se han implementado son las de carácter penal. Cuando realmente las medidas tan interesantes, el título primero, que había todo un capítulo dedicado a la prevención y sensibilización del maltrato, apenas se ha puesto en marcha. Artículos 4 a 9 de la ley integral no se han puesto en marcha. Hay muchas dificultades. Primero, bueno, en su momento se habló de una asignatura de educación a la ciudadanía, que a mí me parece que era interesantísima, que quizá no era esa o algo parecido, tendríamos que haber continuado. Ahora estamos intentando hacer un pacto de educación a nivel nacional. Pues qué momento más estupendo para intentar, de verdad, que dentro de los currículos escolares exista alguna asignatura o algún tema, o más de un tema, ¿no?, dedicado a hacer ciudadanos más cívicos y a hacer mejores ciudadanos en este país. No se trata solamente de hacer hincapié en la violencia de género. Esa es en general. Un buen ciudadano que respete a todos sus conciudadanos no será un maltratador, claro. Hacia ahí debemos ir. Claro que sí. Mientras existe una mujer maltratada, una mujer con miedo, una mujer amenazada, no se puede bajar la guardia. Enhorabuena por ese trabajo que está dando muchas conclusiones y seguro que va a ser muy bien recibido muchos expertos y, bueno, con todas las personas que trabajan siempre para evitar esta lacra. Anabel, te esperamos cuando quieras. Muchísimas gracias y por la oportunidad de que universitarios podamos mostrar nuestros resultados de nuestros estudios en televisión. Muchísimas gracias. A ti.